¿Qué es lo que más me entusiasma? Porque sin duda que cuenta con una cantidad de jugadores de un pie muy fino, de jugadores que están pasando un momento muy lindo y sin duda que me ponen en un compromiso muy lindo de que los 11 que voy a tener que designar para jugar y van a quedar afuera jugadores realmente muy importantes. Gracias. 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 Gracias.